¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Oye, mira, esto ya llevamos muchos cazando mitos, hoy vamos a hacer la excepción y me voy a ahorrar la intro porque es que os doy siempre la misma tabarra, lo único que os voy a decir es lo de siempre, dejadme vuestros mitos en los comentarios y nada, espero que os molen un montón y suerte a los cinco seleccionados para este vídeo que vais a salir. Y el resto, pues más suerte para la semana que viene que también espero cogeros. Así que ponedme los mitos más interesantes y vamos a darle cañita. Y suscribiros. Pues ya estamos por aquí muchachos, bienvenidos otra vez aquí al canal de los sueños y ¿quién me acompaña? Para variar otra vez más, otra semana más, ¿quién está aquí? Ahí está el señor Enrique. Bueno, vamos a proceder con estos mitos que nos habéis propuesto esta semana que la verdad es que están bastante chulos. Había uno, chicos, que me ha gustado mucho, que involucraba a una caveira. No me acostumbro a lo de que sigo droneando cuando empieza la fase. Pues bueno, había uno que involucraba a una caveira, a un doc y a otro más de tres. Y la verdad es que estaba muy guay, pero es que justo estamos grabando esto un día, ¿qué hora es? Es que es por la mañana, un... ¿qué día soy? Hoy es jueves o no sé qué día es. Jueves, o sea, es que no hay mi Dios conectado. Pero bueno, así que no os preocupéis que en un futuro podemos hacerlo. Bueno, vamos allá. Primer mito de todos, de Rodrigo López de la Osa Maroto. Dice, mito, si Oryx está apoyado en una trampilla, Amaru puede subir. Un saludo. Pues vamos para allá. A ver si es posible. Hola, Enrique. Hola. ¿Dónde está? Ah, está. Ya te he visto. Bueno, el hielo negro lo tengo en el TS, pero tú, mancho, eres un hacker. ¿Tú te has visto? Vale, pues súbete. Vale, mira tú. Vale. Y yo... No puedo subir. Ah, pero sí que puedo. Ay, sí, sí. Me da la opción. Espera, espera. Te juro que me ha salido la opción, eh, un momento. A ver. En el lado contrario. A ver, prueba de subirte en otro lado. O sea, en el lado contrario... Bueno, de hecho, mira, súbete en el lado contrario lo probamos ahora. Sí, sí. Sí me da. A ver, mira, en el lado contrario... Dice que no, luego... Vale, sube y no te pasa nada. Pero es que en este, o sea... Vuelvete a colgar. O sea, por poder subir, como el mito, como tal... Sí que puedo. Pero ahora viene lo divertido, que es... Súbete a... Súbete mejor a esta, que tengo una curiosidad. Ahora de este lado. ¿A esta? Sí. A ver, será. A ver. Claro, en esta no me deja. Si te sube... Ah, sí, sí, me deja. Vuelve, vuelve, voy a subir. A ver. Hola. Toma ya. ¿Has visto? Vale, pues nada, primer mito resuelto y vamos con el segundo. Bueno, muchachos, ya estamos por aquí de vuelta. Estamos mencionando eso. Que el mito de antes estaba muy chulo. Que utilidad 0%, pero eso está curioso. Al final los mitos es un poco la gracia que tienen, ¿no? Que aunque no sean útiles, pues ahí los tienes. Bueno, vamos allá. Mito de Jaime Martín Palomino. Dice lo siguiente. Mito. Si plantas en una trampilla sin reforzar y las refuerzas, se desactiva. Se da... Pues mirad tú que esto es un mito. No sé, parece como que más viejo que el mear de pie. Pero... Pero es algo que no... Sí, sí, yo nunca lo he probado, ¿eh? En serio. O sea, todo el mundo rompe la trampilla, tal, no sé qué. Que eso sí. Pero... Pero lo que viene a ser reforzar es que no tengo ni idea. Vamos a hacer dos pruebas porque en los comentarios había gente que decía que no... ¿Dónde estás, tú? Eh, venga, planto. No he colado. Había gente que decía que no... A ver, espera. No terminas de plantar. Haz el bait. No me dejas reforzar la trampilla, ¿vale? Para. Te deja a ti plantar ahora. Planta, planta. Sí. A ver, vi más adentro. Espera, espera, espera. A ver, vale. ¿Ahora? Sí, me dejo. Ahí, sí, no, vale. Para, para, para. ¿Y planta normal? Ahora sí me deja. Ponte más en medio, a ver. Más, más en medio. Me he tenido medio total. Vale. Ahora aquí no me deja, pero yo creo que es porque estás tú. A ver. Vale, ahora. Planta en medio mientras yo refuerzo. Vale. Tardo, tardo más en el... O sea, tardo yo... No, no, déjalo plantado. Vamos a hacer dos pruebas porque si no... ¡Oh, Dios mío! ¡Está plantado! Es que claro, me da... Me da eso, me da el desactivo. A ver si hay algún hueco... Mira a ver por ahí. Sí. No. No. Vale, vamos a hacer la segunda prueba que va a ser a la inversa, ¿vale? En plan... ¡Ja! Desactive. ¿Pero abajo no hay otra bomba? ¡Es verdad! ¡Lol! Pero si abajo hay otra bomba, ¿qué tipo de...? Porque te has conectado el wifi de la de arriba, ¿no? No de abajo. Igual, tío. No tienes el mismo wifi. Vaya puta mierda. Entonces, si desactivo esa bomba, solo das el tipo de arriba, abajo. Es verdad, es verdad. Vale, vamos a hacerlo a la inversa. Ok, que es que... Tú refuerzas y yo pego. Lo único guapo de guarden es como... Mira, lo único que mola. ¿Cuánto tardas? Intenta contar lo que tardas en reforzar una trampilla. Es que podríamos haber bajado el tiempo del Xelax, estoy pensando. Claro, yo tardo más. Tardas más, sí. Igual deberíamos bajar el tiempo del Xelax. Intenta probarla en una skin en vez de centrado. Vale, y tú refuerzas cuando... Vale. Dale, caña. Yo te doy cuando vaya por más de la mitad. Vale. Vamos a probar así, sí. Buena idea. Venga, ahora. Ahí está. Madre, qué tensión. Ya, no pasa absolutamente nada. Había ahí un momento de tensión, de a ver qué pasará. Pero no ha pasado absolutamente nada. Si me pongo las gafas... Si me pongo las gafas veo la diferencia entre... No. No, no. Nada, pues ahí... Bueno, si te veo a ti más blanca. A ver, dale. ¿En serio? Bueno, ya no. Ya no. Bueno, pues ahí está Out of Meito. Vamos, pues, con el siguiente. Eh, ¿será posible? ¿Cúrame o algo? Toma, desactivame el chocho. Siguiente mito de Pykus Gaming. Pone... Hashtag me huele el mito. Mito. En el modo de asegurar el contenedor biológico, Si Oryx está colgado de una trampilla en punto. Y el atacante entra a asegurar. El atacante asegura la zona o estará disputado. Un saludo, crack. Pues, este es el mito que mencionábamos el otro día, que podéis poner en los comentarios. Aquí damos al señor Pykus, que pilló la indirecta. La indirecta, directa. Como cuando te tiran fichas, ¿eh, Enrique? Y vamos a ver si es posible hacer esto. Espero que lleves escopeta. Espero que lleves escopeta. Pero, a ver. Juego de los cojones. Dice aquí, por favor. Explícame una cosa. A ver, sorpréndeme, Enrique. ¿Cómo, coño, se mantiene esto de pie? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, míralo. Hola. ¡Hola! ¿Eres el de verdad? Sí. No me dispares. Vale. Hola, estoy cuestionándote el contenedor. Es que, ¿tú entiendes por qué esto se mantiene en pie? Porque yo no lo entiendo. O sea, está todo esto cortado, tío. ¡Ah! ¡Ah, ya no estás conmigo! Vale. ¡No, eh, puto! Ahí va. Vamos a probar. Vaya gallo. Vamos a probar el mito. Entonces, vamos a hacerlo de dos formas. O bien, Enrique, esté colgado desde abajo, ¿vale? Y luego haremos con el contenedor aquí abajo lo mismo. Entonces, cuélgate. Te quedas ahí colgadito aquí abajo. ¡No! Vale, voy. Ahí, ¿vale? A ver si ahí puede contrarrestarlo. Porque podría ser muy troll, ¿eh? No, no lo contrarresta. Te lo estoy asegurando. ¡Aaah! ¡Efe! Eh, no puedo subir si estás aquí. ¿Ahora? Ahora es... Ahí está. Vale, pues... Pues nada, claramente no puedes... No puedes contrarrestarlo si el contenedor está arriba. Pero ahora vamos a probar al berrés, ¿no? Que es si el contenedor está abajo. Espérate, un segundo. ¡No! ¿Qué pasa? El otro dedo. Espera ahí. ¡Adiós! ¡Aaah! Te fuiste del punto, no, güey. ¡Ja! Ya no lo capturaste. ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos ahora a probar al revés. Bueno, vamos allá con la segunda prueba. Ok. Que es la de la seguridad. Por cierto, Enrique, tienes que ver esto, tío. Mira, si te subes aquí, pasas por aquí. Y te tumbas aquí, te juro que hay una cara muy perturbadora en la moto. De verdad que da muy mal rollo. Mira en mí. ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, ja! Es que da mal rollo. Da puto mal rollo la moto esta, ¿eh? Mal rollo que flipas. Bueno, vamos allá. Hemos abierto la trampilla. Enrique está adentro cuestionando. Así que vamos a ver si yo, al subir... Cuestionando. ¡Uy! ¡Cuestiono las cosas! Cuestiona el pantero. ¿Esto es normal? No es normal. Mira. ¿Es normal que este señor aquí haciendo el mono me esté cuestionando el punto? Te lo cuestiono. No puedes, ¿eh? Sí, sí, sí. No puedo. Mira, salte. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahora sí. Ahora tírate. Te subes. Mira, ahí está. Cuestionando. Tienes la pata adentro, ¿no? El bar. El bar. La pierna. Vale, pues nada. Puede usted ejecutarme en el tobillo, en el talón de Aquiles. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya está. Ya te he dado un tiro. Ahora si eres Aquiles estás muerto. Es verdad. Ahora te imaginas que no hay sangre. Puedes acabar conmigo, ¿eh? ¡Eh! 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 Me parto. Mira, le he moviendo la cabeza. Mira, ahí está el tobillo. Vale, pues vamos con otro mito más. Ok, pues vamos con el mito de Oscar Hendrix, que se puede encender la vitrocerámica o este juego. No, fuera broma. Es el mito. ¿Puedes acuchillar a Oryx antes de que te tumbe? Like para que Miguel lo vea. Bueno, pues vamos a ver si el señor Enrique asoma. ¿Qué? Enrique, por favor. Ahí. ¡Ah! Vale. ¡Eh! Ahí voy, ¿eh? Vaya. No, a ver. ¿Inténtalo otra vez? ¿No? No, hace el sonido de acuchillar, pero no... Sí, sí, hace... Hay el sonido de... Pero yo creo... Hombre, si lo haces muy antes... A ver, intenta... Vamos a intentar hacerlo un poco antes. Esto es lo que he hecho antes, pero... Uy, ahí casi ya sí. Sí, ha hecho el cuchillo y no te he dado, ¿eh? A ver, otra vez. A todo lo ve. ¡Uh, no! Otra vez. Ponte aquí, que yo quiero seguir pelando... Paredes con tu espalda. Vale, intentalo bien. ¿Me puedes? ¡Tiras! ¡Me estás acostumbrado! Te has puesto hasta asegurar la zona. Te has quitado daño, ¿no? ¿Te estoy quitando vida? No, no, no. ¿Ah, no? No jodas. Pues ya sé cómo vamos a hacer los destruyendo mapas, tío. Con tu espalda. Es verdad, ¿eh? ¡Ay! Espera, espera, hombre. Los destruyendo mapas con la espalda, ¿eh? Vale. Vale, ahí voy. Voy una, dos, tres. Nada, ¿eh? No puedes. Qué curioso. Inténtalo mucho antes. Yo qué sé. Sí, sí, sí. Mucho antes. Venga, vale. Ahora de tres. Una. Una. Dos, tres. Nada, ¿no? Lo he hecho y no te he hecho. No puedes acuchillar. Qué curioso. Yo pensaba que sí. Me ha parecido un mito. Es que los escudos eso tiene que ser tan guapo. Claro, pero los escudos no te pueden acuchillar tampoco y tú les tumbas. Sí, la verdad es que está muy curioso. Pero yo pensaba, yo digo, va, este mito es un poco seguro que lo puedes acuchillar. Pues no, mira. Sorpresa. Bueno, pues nada. Mito resuelto. ¿Me dejas capturar el biohazard solo a base de dar vueltas a esto? A ver. ¿Te da tiempo? Yo creo que la barra, voy subiendo la barra. Bueno, vamos con el siguiente mito. Es que estás ahí cenando, mirada, refando a la mesa. ¿Te da la trampilla o qué? No, no, está cerrada, tío. O sea, mira. Está abierta, pero. Mira. ¿Qué tal, tío? Uy, la he abierto. Yo la veo abierta, que te voy a enviar una imagen por disco. No, no, la acabo de abrir a tiros, tío. En plan, a tiros normales. Qué raro, tío. Qué bujo. Bueno, vamos allá, chicos, con el último mito de Eltenaz. Eltenaz, o Eltenaz. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno. 2007, que dice lo siguiente. Mito, ¿puedes capturar la zona con el dron de Iana? Pues, Enrique. Te voy a capturar el contenedor. No. Una mierda. Cabrón. No. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No capturará. Pues no, no, no capturo. Espera, que veis algo. No, no. No, no capturo. Ni siquiera contestes, ni nada. Nada, nada. Vaya por Dios. Pues nada, no hay capturación. Que por cierto, también, esto ya no es un mito. Es una curiosidad que me decías muchos. ¿Llevo la ropa del holograma, Enrique? Tú que me puedes ver. ¿La ropa del holograma? Sí. Sí. Sí, no se ve ahí en el puño, que es blanco. Sí. Qué interesante. Bueno, pues sí, el holograma duplica la ropa. ¿Que llevan la skin de esta mujer o qué? Sí, llevo skin. A ver si hace lo mismo con la señora Alib. Podrías hacer lo mismo con Alib. Bueno, espero que os haya molado mucho el vídeo. Y nos vemos, muchachos, en uno próximo. Chao. 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 ¡Suscríbete!